Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Avilán. Bueno, yo como todos los días les voy a mostrar lo que es noticia para el diario El Comercial en primera instancia y luego vamos a hacer una recorrida por las tapas de los principales diarios nacionales. Pero primero lo primero, comenzamos entonces con nuestro diario en la página www.elcomercial.com.ar y allí vamos a recorrer entonces los principales títulos. Y en este caso dice exención de impuestos, presupuesto 2021, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones conformarán una zona franca. La decisión sigue a pedidos de gobernadores de Corrientes y la región. Luego que días atrás se anunciara la inclusión en el proyecto de presupuesto nacional 2021 de la declaración de Misiones como zona aduanera especial, dice esta información. Vamos a ampliar un poquito al respecto. Dice lo siguiente, entonces la decisión, sí, entonces a pedidos de gobernadores de Corrientes y la región, luego que días atrás se anunciara la inclusión en el proyecto de presupuesto nacional 2021 de la declaración de Misiones como zona aduanera especial. Este miércoles, en el marco del debate del proyecto presupuestario, se acordó la creación de un polo de desarrollo productivo tecnológico exportador que se ubicará en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Se conformará entonces una zona franca con eximisión de impuestos nacionales en el área tecnológica. El pasado lunes se conoció que en el dictamen de la ley de presupuesto nacional 2021 se incluyó la creación en Misiones de un área aduanera especial con eximisión del pago de los impuestos nacionales y dicha medida había sido cuestionada desde Chaco y Formosa por considerar que se generará una competencia desleal entre provincias del NEA y donde la mayor perjudicada será Corrientes. Pero este miércoles la novedad fue que el presupuesto nacional 2021 se incorporó la creación de un polo de desarrollo productivo tecnológico exportador que se ubicará en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa quienes van a conformar entonces esa zona franca con eximisión de impuestos. Bueno, ¿qué dice al respecto de esto? Bueno, el área aduanera especial, la zona franca del NEA, gozará de beneficios tales como la eximisión de impuestos nacionales que pudieran corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizarán en el polo productivo del noreste argentino incluyendo productos medicinales. Dicha exención será para el impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, el IVA, impuestos internos, impuestos sobre los bienes personales, impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, impuestos sobre el gas oil y el gas licuado para uso automotor y los impuestos nacionales que pudieran crearse en el futuro. Así que, bueno, allí entonces la posibilidad de que se cree esta zona franca entre las provincias protagonistas del NEA. Seguimos con más información, en este caso a nivel local, seguimos, y dice lo siguiente, Nazar, vicario episcopal, lo sucedido en el oeste reveló el racismo encubierto que habita en algunos vecinos. No sé, recordemos, hace referencia a ese enfrentamiento que hubo entre los policías y gente de los pueblos originarios, los huichí, que, bueno, hubo ahí un enfrentamiento incluso con balas de goma y demás, ¿no? El vicario episcopal para los pueblos originarios de la diócesis de Formosa, Francisco Nazar, advirtió por actitudes racistas en el oeste de la provincia que se vieron reflejadas en el enfrentamiento que hubo entre huichís y policías. Para Nazar, lo que pasó en el oeste reveló el racismo encubierto que habita en vecinos que aplauden la represión al indígena. Si miran los videos que circulan en las redes sociales van a ver cómo un sector no indígena aplaude, grita, zapucáis y festeja la represión contra la misma gente, diciendo palabras muy soeces, desagradables. Hay mucha gente que también insulta diciendo a los indios se le da todo y ahora, como no entienden, hay que darle palos. Van apareciendo las cosas más miserables del corazón. Esto no se corrige con el palo. Esto se corrige con el diálogo donde todos seamos respetados en nuestra dignidad de seres humanos y de ciudadanos, porque no somos meramente habitantes, sino que somos ciudadanos. Y todos ciudadanos, más en democracia, tenemos derecho a ser escuchados, nos agregó en una entrevista que realizó con la gente de Radio 1. Así que, bueno, ahí esta situación bastante complicada que se vive por estas horas allí en el oeste. Seguimos con más información. En este caso, dice, la Corte Suprema pidió información al gobierno de Formosa sobre la muerte de Mauro Ledesma y la acción de los... Formosa deberá haber un lapso de tres son las medidas adobladas. El tribunal emitió... ...de tres días. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19 o por cualquier otra autoridad provincial? Los hechos denunciados y, en particular, en lo que concierne a las personas que se encontrarían varadas en las cercanías de los límites provinciales a la espera de poder ingresar al territorio formoseño. Este segundo pedido de informes es el resultado efectuado por el senador nacional el 21 de octubre pasado, donde denunció gravísimos hechos y solicitó un muy urgente pronunciamiento en relación al trágico desenlace de la situación de Ledesma, como también sobre los que tomaron estado público ante un pedido de informes que la Corte Suprema de Justicia requiere a la provincia de Formosa, en el marco del habeas corpus colectivo presentado por el legislador nacional, se suma otro planteo de similar objeto y, en la segunda causa, reitera el pedido que había realizado el 10 en el marco del avión y solo de tres días precisa de ingresos de personas al territorio provincial que se presenta en la vigencia de eso ordenado y en zona, como así también esos pedidos y rechazados y cuántos otros se encuentran actualmente pendientes de autorización. Así que, un informe completo que requiere la Corte Suprema de Justicia para con el gobierno de Formosa. Les dio un plazo de 72 horas para que puedan responder al respecto. Seguimos con más información. Clorinda, ciudadana estadounidense, ingresó ilegalmente a la ciudad de Clorinda. Dice, bueno, esto sucedió en el día de ayer. La mujer había cruzado desde el Paraguay y fue detectada allí por personal del Escuadrón 16 quien realizaba el patrullaje eventual sobre la ruta número 11 en cercanías al Paso Internacional San Ignacio de Loyola cuando es alertado por vecinos de la zona sobre una persona, una mujer que se encontraba perdida, deambulando en la plaza del barrio porteño norte. Los mismos expresaron que no hablaba el idioma español. Bueno, allí fue donde se le acercaron para, bueno, tratar de saber qué pasaba con ella, ¿no? Y con el conocimiento del idioma inglés, alguno se pudo lograr identificar a la misma tratándose de una ciudadana de nacionalidad estadounidense quien manifestó haber ingresado al territorio nacional por un paso no habilitado desde la República del Paraguay. Al solicitar identificación personal, el pasaporte, la misma manifiesta no poseerla por lo que el personal de la Dirección Nacional de Migraciones de la gente de Loyola no realizó el trámite de expulsión. Es necesario destacar que la ciudadana no pudo realizar la expulsión de la misma hacia la República del Paraguay en razón de que no tenía consigo ningún tipo de documentación, pasaporte que avale su identidad. Por lo tanto, la Dirección Nacional de Migraciones no pudo concretar ese trámite. Bueno, allí más situaciones, más historias de esta gente que pasa de manera ilegal desde Paraguay hacia la zona de Clorinda. Realmente uno no entiende cómo, si hay esos controles que dicen a ver cómo puede ser que la gente siga pasando. Pero bueno, esto sigue dándose. Seguimos con más información a nivel local. Bueno, incautan mercadería ilegal de origen extranjero por más de 200.000 pesos. Hay un operativo para desbaratar contrabando. Y bueno, hoy sin duda es el día D para los bares y restaurantes porque reabren finalmente al público después de muchísimos meses que estuvieron cerrados en cuanto a lo que es su actividad principal. Porque recordemos que estuvieron trabajando con la modalidad delivery, aunque bueno, eso le reportaba, muchos dicen que entre un 10 y un 15% nada más de lo que podían ser sus ganancias. Así que bueno, hoy finalmente en una prueba piloto, como bien dijeron desde el gobierno, estarán desde hoy hasta el domingo abiertos en el horario desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana. En una prueba que no solo expondrá el nivel de responsabilidad social de los ciudadanos este viernes, mañana sábado y el domingo, los bares y restos de la ciudad de Formosa volverán a abrir sus puertas al público con un protocolo estricto de cuidados para garantizar que este sea solo el puntapié inicial de un regreso paulatino a la normalidad que se ha impuesto en esta pandemia. Eusebio Salinas, quien es secretario general de la UDGRA, filial Formosa, comentó que están dadas las condiciones para que este fin de semana se dé la prueba piloto que ayer comentó el Consejo de Atención Integral a la emergencia. Será con reserva, respetando la capacidad y el horario extendido irá desde las 19 hasta la 1 de la madrugada. Finalmente, y tras casi 8 meses de estar cerrados para recibir al público, los bares y restaurantes van a volver a abrir sus puertas en la ciudad de Formosa. Se tratará de una prueba piloto entre las que destacan, por ejemplo, lo siguiente. Evans explicó que es un empresario gastronómico, dueño de Bar al Fondo y el Hotel Asterión, que comentó al diario comercial, por ejemplo, que van a utilizar su jardín, el espacio que tienen en el jardín en el Hotel Asterión y el sector de La Pileta, como un patio de comidas, ya que es al aire libre y es una de las exigencias del Consejo, que sea al aire libre. No quieren saber nada de lugares con ambientes climatizados y demás. Al respecto, sobre las medidas de control, sostuvo que las mesas deberán reservarse con anticipación, deberá haber 2 metros de distancia entre cada mesa y como máximo podrán estar 4 personas. La permanencia no podrá ser superior a las 2 horas. Esto también para garantizar que haya circulación allí en los lugares y también que puedan realizar la correcta sanitización una vez que los comensales se retiren. A los comensales se les va a realizar la toma de la temperatura, tendrán que asistir con barbijo y habrá un registro especializado para cada uno para tener de manera pormenorizada los datos en caso de detectarse algún caso positivo. Así que bueno, esos fueron entonces los principales títulos, en este caso, del diario comercial. Vamos a empezar ahora a hacer la recorrida por las principales tapas de los diarios nacionales y comenzamos entonces con el diario Clarín, que dice lo siguiente. Castigo, perdón, un desalojo con costo político para el gobierno. Grabois debió dejar la toma. Sin duda esto fue la noticia de la jornada en el día de ayer. Revés judicial para la usurpación en Entre Ríos. También esto es otro tema vinculado a lo que pasa allí con la familia Echeverri. Y dice aquí lo siguiente, con un fallo contundente, la jueza Castaño del Tribunal de Justicia de Paraná ordenó el desalojo de la estancia de la familia Echeverri. Estaba tomada por unos 40 activistas alineados con Juan Grabois y a quienes hizo ingresar Dolores, la hermana que está en conflicto con su madre y sus hermanos. La policía de Entre Ríos entró al campo y los usurpadores se fueron pacíficamente al final de la tarde. Dolores se resistió, fue llevada detenida a la Comisaría de la Paz y tres horas después quedó en libertad. El conflicto generó internas en el oficialismo, pero Alberto Fernández no tomará medidas con Grabois. Sufrimos una derrota, el comunicado de Grabois, que tras conocer el fallo le pidió al presidente que dejen de ceder. Seguimos con más información. Kicillof consultó con Cristina y mandó la policía a Guernica, dice. El gobernador ordenó desalojar la toma tras consultar a la vicepresidenta. Con la policía bonaerense, Berni derribó las casillas con topadoras. Hubo incidentes violentos con los manifestantes y 35 detenidos. Bueno, allí vemos la foto de una de las máquinas que fueron y arrasaron contra las viviendas precarias que estaban allí hechas en ese predio. Seguimos con más información. Bueno, esto es el tema de nuestro compañero Carlos Gilbert, pero decimos el título nomás. Empieza el fútbol y aún no se sabe quién televisará los partidos. Bueno, así que habrá que ver qué pasa ahí con eso. Un terrorista asesinó a tres personas en Niza. A una la degolló. Otro ataque en Francia. Un fanático tunecino, fundamentalista islámico y que estaba como ilegal en Francia, mató ayer a una mujer y a dos hombres en una basílica de Niza. Los acuchilló y a uno lo decapitó. Hay una cuarta víctima en estado muy grave que logró escapar. Macron cerró las iglesias y dijo Francia está siendo atacada. Así que allí entonces los principales títulos, en este caso del diario Clarín. Vamos a ver ahora otro medio, en este caso Crónica. Crónica que siempre tan particular con sus tapas, mucho color. Dice lo siguiente. Por la fuerza, la policía puso fin a la toma de Guernica. Alrededor de 4.000 efectivos recuperaron el predio que se encontraba usurpado desde el mes de julio. Se registraron graves enfrentamientos entre los uniformados y un grupo de izquierda que se resistió armado con escudos de chapa y arrojando palos, botellas y cascotes. Una decena de heridos y 35 detenidos, quienes más tarde fueron liberados y hoy serán indagados. Pusimos el máximo empeño en dar una solución y así no cumplíamos con la orden judicial. Hubiéramos incurrido en desacato, señaló el gobernador Kicillof. Bueno, seguimos con más información. Dice, bueno, también en el ámbito deportivo, Independiente volvió con una victoria. Dice, bueno, ahí en su primer enfrentamiento, en primer choque por la Copa Sudamericana, tras el freno por la pandemia, el rojo venció por 1 a 0 como local a Atlético Tucumán, en el duelo ahí de equipos argentinos. Seguimos con más información. Bueno, en este caso, los datos que brinda Crónica de manera porvenorizada sobre el coronavirus, donde dice, total de muertos 30.442, los nuevos casos 13.267, los infectados 1.143.800 y los recuperados que son 946.134. Orgullo argentino, dice, eligieron la chocotorta como el mejor postre del mundo. Dice, bueno, ahí la nota de color de la gente de Crónica. Bueno, también acá un especial sobre la guía con la información más completa, haciendo referencia a la Liga Profesional de Fútbol que regresa en el día de hoy. Y también un suplemento especial sobre Diego Maradona en su cumpleaños número 60. Entonces, allí la tapa del diario Crónica. Vamos a ver ahora el cronista que dice lo siguiente. El gobierno reduce al 50% la asistencia a las empresas para el pago de los salarios. Hoy destina 25.000 millones de pesos y decidió otorgar 13.000 millones. Bueno, seguimos con más información. Bueno, subsidio bonaerense, dice Kicillof, pagará 50.000 para evitar tomas y la oposición salió al cruce. Bueno, eso es información que todavía está en análisis porque luego del desalojo ayer de Guernica también se puso en foco sobre esto y había dicho que en ningún momento lo habían anticipado así. Bueno, pero bueno, ahí creo que pasa. CCU invertirá 4.500 millones para duplicar su producción en Luján. Tiene 30% del mercado local de cervezas, dice esta información. La mayoría de las empresas piensa otorgar bonos a ejecutivos. El Congreso avanza para que Alberto tenga presupuesto. Bueno, esto también, información que ya se conoció días atrás. Así que bueno, allí la tapa del diario El Cronista. Ahí vamos a ver ahora otra tapa. En este caso es el diario La Nación. Bueno, también pone allí en tapa lo que sucedió ayer en Guernica, donde dice que desalojaron la toma de Guernica y el campo que ocupó el grupo Grabois. La policía bonaerense entró por la fuerza en el terreno usurpado en Presidente Perón y hubo serios enfrentamientos con activistas de izquierda en Entre Ríos. La justicia ordenó liberar la propiedad de la familia Echevere. Bueno, allí vemos la fotografía. Entonces, más información dice la iglesia se distanció y condenó las ocupaciones ilegales. Bueno, también la iglesia pronunciándose en esta situación. Otro ataque islamista que pone a Francia en alerta máxima. Bueno, esto también es lo que decíamos. Un terrorista atacó con un cuchillo e hirió y mató a tres personas. A una de ellas la degolló. Brindan jurídicamente a los laboratorios que provean la vacuna contra el COVID. Bueno, atención con esto porque se está hablando mucho de esta situación. Los laboratorios ya de antemano están solicitando a todos los gobiernos, esto es a nivel mundial, que les den un amparo judicial en caso de que, bueno, si las famosas contraindicaciones que suelen tener los medicamentos, bueno, los laboratorios ya se quieren resguardar en eso, cosa de que si llega a haber algún fallo, como decía algún famoso mago, puede fallar. Si eso llega a suceder, entonces los laboratorios se desligan y dicen, bueno, nosotros lo advertimos y que esto podía pasar. Entonces ya tienen un blindaje judicial por si llega a haber algún tipo de fallo. Y la ley fue aprobada. Así que si llega a haber algún fallecimiento, algún tipo de contraindicación, alguna reacción inesperada cuando la vacuna se aplique, será responsabilidad de la persona y no de los laboratorios. Así que, bueno, atención con esto. Habrá un sistema de pagos con un solo código QR. Otro ya se podrá utilizar con una apps que tendrán que bajarse los usuarios. Cuando ya esté habilitada, la darán a conocer de manera más precisa. Bueno, así que allí entonces los principales títulos de los diarios nacionales. Hemos visto cuatro diarios, La Nación, El Cronista, Crónica y, por supuesto, Clarín. Bueno, por mi parte, simplemente darle las gracias a nuestro compañero Carlos Gilbert para llevarle toda la info del mundo del deporte. Hoy con la vuelta de la Superliga, bueno, ya no es más la Superliga, es la Liga Profesional de Fútbol, que regresa. Así que los futboleros vamos a estar ahí pendientes de lo que sea este nuevo torneo. Así que será hasta el lunes, nos reencontramos. Muchísimas gracias.